Ahora, es lo que hay en el trabajo de la ciudad de Guerrero, brinde un trato preferencial por parte de las y los notarios. Si así lo hicieran, que la ciudadanía se lo reconozca, si no, que se los demanden. Este convenio tiene por objeto entre los hombres y las mujeres. ...de colaboración el día 23 de noviembre de 2016 entre... Gracias, gracias. ...y empresarias de zonas sociales y económicamente marginadas. Es especialmente para ustedes, para reconocer su trayectoria. ...los mixtecos y que todo esto, sin duda, hace de Guerrero... ...edad justa e igualitaria. Gracias por estar aquí. Pero tenemos también mucha lealtad con nuestros destinos turísticos. Aquí estamos todas, somos mujeres de trabajo.